Bien, retomamos esta información, una persona fue asesinada y enterrada en una fosa improvisada a orillas de un camino en Pacora. Roberto Cubilla le da seguimiento a este tema y nos tiene la información. Buenas tardes, Roberto, estamos con usted. Buenas tardes, Guadalupe Castillero, oyente y televidente de Dex Noticias en toda la República, en el sector de Santa Comba, antigua arenera de Pacora, muy cercano a la playita de Pacora y a unos 10 kilómetros del pueblo de Pacora, fue asesinada y enterrada una persona. Se trata de un hombre adulto, no se conoce la edad. Él fue enterrado en una fosa improvisada. Las personas, sus captores y asesinos, según algunos policías que han llegado hasta el lugar del hallazgo, abrieron una fosa y sepultaron con la cabeza hacia el fondo del hueco y los pies hacia afuera, dejando sobre la superficie los tobillos y las zapatillas que vestía el ciudadano al momento de su captura, asesinato y sepultura. Aquí en este sector de, como dijimos, el sector de Santa Comba, antigua arenera en el corregimiento de Pacora. Cabe destacar que para llegar a este lugar hay que transitar por un camino que en esta época seca es de polvo y tierra y en época lluviosa es lodo y frango. Es un camino intransitable, solo que transitan camiones que extraen arena del río Pacora y de los diferentes afluentes y de la costa que hay en este sector. Camiones de empresas que desarrollan proyectos son las que transitan por aquí. Nosotros llegamos a tal lugar en una servidumbre a la orilla de una cerca de un potrero, hay un árbol frondoso de mango, todo cubierto por esa hierba que se conoce como paja canalera que crece tres metros de altura. Allí en medio de esa herbasal fue abierta la fosa y enterrado al lado de un palo de mango el cuerpo de este ciudadano como general es de conocida. Acaba de llegar el fiscal de la fiscalía auxiliar, el funcionario de la fiscalía auxiliar y los funcionarios que son los responsables del levantamiento de rigor del cadáver. Para iniciar entonces las averiguaciones de cómo se dio y cuándo se dio, esta situación aparentemente tiene dos días o un día en descomposición. Ya se siente la fetidez en el área, algunos aves de rapiña sobrevuelan el lugar que fueron lo que alertó a un campesino que muy temprano hacía trabajo en el área y la presencia de aves de rapiña, gallos, gallotes, gallinazos en el lugar se acercó y se encontró con el hallazgo. Dio parte a las autoridades, a la policía, llegó inmediatamente la Policía Nacional de Pacola, de Chepo, en medicatura.